Este hombre quiere pasar. Te hicimos una nota, creo que saliste. ¿Todavía tenés ganas de pasar? ¿Todavía no perdés la fe? Sí, sí, quiero pasar porque tengo que pasar. ¿Tenés que pasar? Sí. De nada sirve que yo te diga, no va a abrir el túnel, vos vas a esperar un rato más. Voy a esperar hasta que abra, no sé, mañana, el túnel, pero... ¿Me vas a alojar acá? Podría ser. Y sí, así ya no haces tantos kilómetros. Estamos saliendo en la tele, mirá, nos están empezando a ver. ¿De dónde? Mendozinos, guía. Bueno, bonita, aprovecho. Con vos estuvimos. Sirve, ¿no? Que abran hasta acá. Sí, nos sirve muchísimo. La semana pasada pudimos subir y ya después del lunes no hemos subido. Recién el día de hoy se habilitó hasta las cuevas. ¿Sabés por qué yo puedo asegurar que ustedes no han subido? Porque nosotros sí subimos. Y no había nada. Pero nosotros nos encontramos, con vos, nos encontramos el día martes. Que también estamos con él, ¿verdad? Que llevamos hasta Puente del Inca. Pero llegar hasta acá es mejor porque acá comen, hay más nieve. Y le damos posibilidad a los chicos que puedan trabajar. Permiso. ¿Qué estamos diciendo? Cruzo de nuevo por delante. Mirá, hay un hombre de nieve. Miren, después de ser solamente doce en toda la vida, miren esto. ¿Cuántos hay hoy? Hola, gente, los saludos. Estamos en vivo para Canal 7. Como 50. ¿Tenemos gente de afuera? Sí. Brasileros, levanten la mano a los brasileros. No. Vamos, Brasil. ¿Cuántos brasileros? Saludarlos. Frío. ¿Qué contraste la temperatura? Bueno, de Brasil acá es otro. Es claro, ¿qué contraste dicen? No hay nieve en Brasil. No, no va. ¿Les gusta? Muy top. ¿Rica la comida? Muy buena. Estás un genio. ¿De dónde tengo gente acá? Colombia. Venga, colombiana. Ya estoy con vos. Sí, decime, decime. No, vos te has visto la cara tuya, cómo ha quedado totalmente colorada. Estás quemado. ¿Te has mirado en el espejo? No, ¿sabés qué pasa? Te has quemado con la nieve. Ah, en vez de eso me dicen que estoy muy colorado. Sí, muy colorado. No sé si me he quemado o tengo calor. Colombiana, saludarla. Su nombre. Andrea Medina. Andrea, bueno, de Colombia acá son dos mundos diferentes. Sí, total. ¿Te gusta? Encantada. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Las montañas. El clima, el clima. ¿La gente? La gente es genial. La estás pasando hermosa. Sí, lástima que ya me voy, pero lo pasé muy bien. Pero queda todo en su corazón, la vivencia. Sí, sí, estoy feliz. Encantada. Gracias, bonita. ¿Se dan cuenta cómo es, no vamos a decir la vida y la muerte, pero cómo es la luz y la oscuridad de repente, cuando la vida se queda absolutamente desierta, que tiene su belleza, obviamente? Pero claro, esta gente vive de esto. Vení, vamos a cerrar con esto. Buen trabajar, Juli. Comida de montaña. Mirá. Todo esto se prepara todos los días y de repente te dicen, no va a llegar la gente, no va a subir. Pero claro, acá tenés uno, dos, tres, cuatro, tenés seis menús diferentes. Qué rico. Y acá hay mucha gente viviendo de esto. Claro. Contanos el menú, ¿qué hay en un 30 segundos? ¿Qué hay? Uy, lo estás viendo. Acá veo salchicha, acá veo pollo, milanesa, acá veo fideos, acá veo arroz. Maestro, te saludo y termino con vos. Permiso. Uy, lenteza, Julián. ¿Cómo andas campeón? ¿Dueño acá? No, 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 encargado. Encargado. Bueno, esto es la vida para ustedes. Esto es la vida para nosotros, nosotros vivimos de esto. Gracias a Dios. Contento porque la verdad que se habilitó más que sí hasta la boca al túnel. Bien. Ahora a darle de comer a toda esta gente. A darle de comer y a trabajar, gracias a Dios. Bueno, nos despedimos de las cuevas. Nosotros estamos volviendo. Hemos hecho una cobertura. Hola, bonita. Impecable, muy buen trabajo. Hoy subiste. Hoy subimos. Dos éramos y usted no estaba, vos subiste hoy. Bueno, vuelve la cueva a la vida. Sube la gente a trabajar y todo vuelve a la normalidad. Hasta el próximo temporada.